¡Vale, Pachu! ¡Vale! ¿Te van, Sergio? ¿Te van? ¡Vale! ¡Vamos, Gaby! ¡Ja, ja, ja! Huele el perro arrastrándose. ¡Ja, ja, ja! ¡No corremos! ¡Vale, machacos! ¡Venga, arriba! 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 ¡Talep! ¡Pol! 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 Oh,ども ¡Pol! ¡Pol! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡Gracias! 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 Massimo Vox z ¿Te empieza a molestar y ya está re frustrado que te sacó 8 litros de sangre? Si Estás acelerando el tipo de la jugada Pero bueno él estaba más cerca ¿Eh? Él estaba más cerca Al cuarto Tenía así de reojo Jeje Un segundo por más abajo No te gusta 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Chotte! ¡Suscríbete-lo! ¡Suscríbete! ¡Lugi! ¡Frenquito! ¡Frenquito! ¡icheroso, reitero! ¡ Puerto de skeguei! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡La cámara se hace cuando nos filmó! ¿Eh? Se la van de los filmos ¿J? ¿Ya esta? Y por lo menos lo tendría pasado El segundo, más o menos. ¿Eh? No me acuerdo que habré filmado el segundo. ¿Eh? ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Bon! ¡Ya,Bon! ¡No voy nunca! ¡Gol,Bon! ¡Suscríbete! 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 ¡Sacala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, alto rayo! ¡A mí me se va a arreglar! ¡Vamos, no lo hay! ¡Vale! ¡Arco! ¡Vale! ¡Vaos! ¡Ese traje después de las once! ¡Claro! ¡Un poquito más! Todo lo salía de casa y acababa de decir pues déjame hacer un partido. Tres partidos me voy contento Yo todavía, yo venía en el bondi venía con la tormenta boludo. ¡Jajaja! Yo salí de casa y había una rebota ¡Mal! ¡Qué viejo! Agarro le digo a Coco Coco, vos ya querías salar acá que iba a contar ¡Claro! ¡Boludo! ¡Vamos a volver allá arriba! ¡Dale! ¿Está bien loco? ¡Por favor eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale boludo! ¡Dale! 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 Encima que son cuatro por lo menos bajaban así el uno, ¿no? ¡Claro! Yo tenía el de 17, ¿viste? El de 17 estaba a dos canchas y bueno, se ve que se jugó a uno ¡Claro! Y le digo a Fede Fede que algo 18-40, viste, ya sabía que era uno menos Acá Y cuando veo al cielo amigo dije, no voy a laburarlo ¡Bravo! No, y yo en realidad iba a ir acá enfrente Sí Me cambió Moncho, después de... Moncho, ¿girá? ¡Bien! 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 Y allá eran seis Ya, te arrancaron en diez, 16 o 17 por ciento O lo mandan hasta el lado de... No, 17... No, 17... El último, es el último de… Ah, ¿verdad? ¿En el segundo o en el segundo? Claro, ese es... Y ahora me voy a tirar... Seguro a poquito... ¿Como está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Muchas! ¡Bien! 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 ¡Gracias! Mejor, la trata mejor que yo Yo hoy estoy rotisimo Hoy no salio No, hoy no salio Mañana quizás Aparte conseguimos botines negros Y seguramente los hace para dirigir Así que ahí va a olvidarte Ahí va a estar como un loquillo Con la bocha Se la sacaba a los pibes ¿Sabes que estabas pensando lo mismo? ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! Se la pasaba, veche, seguía la jugada ¿Qué haces a Natti? Estás despedido No, pero fue gol ¿Por quién lo estás anotando? ¡Chulo! Estás despedido a Stray y después te vas para allá Ajá A Natti ¿Me ponían a un Liga también o...? Tigre Tigre ¿Cuánto será tu vosotros? De 13.40 a 20.40 Sí, 20.40 13.40 a 20.40 ¿Cuánto será estar recordado? Siete, siete ocho ¿El domingo? Eh, no, mira Cuidado Igual es como que hay algunos que filman que yo ya sé que... Ve como estaba el Facu, ¿no? Facu yo sabía que era la de Pechotis Y vos sos muy Bionzovic Y vos sos muy Bionzovic Yo también a quitar así todo eso Yo soy del velo ¡Ja, ja, ja! ¿Te cargas dos lucas o tres lucas y sabés que te dura dos días y menos? Yo hace dos días le cargé cinco lucas, yo hoy me quedan dos. Y la usé tres días con suerte. Tienes la gana de unos mates, igual unos mates con una tortilla de grasa. Tienes la gana de unos mates. Dejame la bocha si crees. Si va para allá... ¡Vamos! 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 L면. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Juego! 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 buttons gannick ¡Vale, hey! ¡Cháelo, boludo! ¡Tanquilo! ¡Nuestra! ¡Jáelo ahí, pocos, goles! ¡Buenos, no! ¡Encentrado, encentrado! ¡Encentrado! ¡Vamos, encentrado! ¡Eh! ¡Vale, estoy! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Salí, le pásale! ¡Vamos, mirá, que suena el gudo! ¡Feliz, fruto! ¡Sal de cuatro! No puedo tener dos, boludo. No, pero... Sí, sí, sí. ¡Arriba, barco, ahí! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Listo, listo! ¡Está ahí! ¡Está ahí, sí, en up! ¡Ven, ven, ven! ¡Franquito, Frankito! ¡Vení con este, dale! ¡Eso es! ¡Eh, Frankito! ¡Caribí! ¡Vení, querí, vení! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Caribí, caribí! ¡Bien, Paco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Chati! ¡Chati! ¡No, boludos! No tanto, no tanto, pero marzá... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Cámbiales! ¡Sí, dale! ¡Cámbiala a todos! ¡Cámbialini! ¡Todos patróns dosåtos! ¡Ven medio, ven medio! ¡Maríón! ¡¡W đangソ cast một! ¡Nedia! ¡N ¡Ai, sang! ¡Ai, sang! ¡Ai, sang! ¡Pegale, pegale! ¡Pegale, pegale! ¡Pegale, pegale! ¡Pegale, pegale! ¡Pegale, pegale! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Son cuatro! ¡Pero es tu derecha, Gero! ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Sos un morfobo, loco! ¡No puede ser eso, eh! ¡Gero, eh! ¡Levantá la cabeza, loco! ¡No! ¡Gero, levantá la cabeza! ¡Bien! Ya te digo. Igual dijo que quedaban 10. Acá en la cancha, no juegas. ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Ele, ahí, ahí! ¡Bien! ¡La espalda! ¡Bien! 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 ¿Qué hace el pelotudo, eh? ¿Lo viste? ¡Roja! ¡Roja! ¡Me pegó sin pelota! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 La tormenta que está allá atrás, amigo No, amigo, ni lo pienses, amigo Lo acabo de ver recién Vos me viste a mirar allá arriba ¡Vení a abrir! ¡Vení a abrir! ¡Pachu! ¡Pachu! ¡Vení a abrir! Solamente va a llovinar y acá no va Me cubre la red Solo en ese de 5 ayer ¡Gracias! 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 ¡Penalte! ¡Gracias! ¡Anda, Santi! ¡Anda a sudorlo! Solamente va a la difícil Cuando va a la difícil en disputa ¡Déjate! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Dos! 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 ¡Tengo dos! ¡Viste que sirve! ¡Viste que sirve! ¡Viva fuera! ¡Está bien! ¡Que duele! ¡Viva Santi! ¡Escupa! ¡Dale, puede! ¡Dale, puede! ¡A ver cuándo queda aquel javen? ¡Ey! ¡Háganlo! ¡Volvete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me come! ¡Venos! ¡Uno va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!